Y llegaría el cierre de la trilogía Julio César Chávez contra Frankie Randall, pelea número 3 en el 2004. Frankie Randall ya se había convertido en la peor pesadilla de Julio César Chávez, un hombre con un gran alcance y con un estilo que se le complicaba mucho al César del boxeo. En la primera pelea, Randall había tirado a Julio César Chávez y lo hizo lucir muy lento y acabado. La segunda la ganaría Julio César Chávez por decisión al quitarle dos puntos a Frankie Randall por un cabezazo totalmente accidental. Se vio que Don King metió mano negra en esa pelea. La credibilidad de un viejo Chávez estaba por el suelo ya que recientemente también había perdido contra Willy Weiss. Y en este cierre de trilogía se dieron con todo porque había mucho en juego. Al final ganó la pelea Julio César Chávez por decisión unánime y pudo recoger del suelo los pedazos que quedaban de su reputación.